Esta tarde inicia la versión oficial de la Faria de Cali con el tradicional salsódromo, donde 25 escuelas de salsa se unen para mostrar cómo se baila en Cali, con un recorrido que dura aproximadamente 5 horas. Nuestra invitación para que respaldemos todo este esfuerzo de más de 1500 artistas caleños que han venido trabajando muy juiciosamente. Las graderías ubicadas en la autopista suroriental ya están listas para que los caleños disfruten de este show, que por esta versión cambia de horario con el fin de hacer un espectáculo lleno de luces. Es una cosa novedosa, va a ser de noche, entonces vamos a tratar de que todo el mundo esté bien. Desde las 5 de la tarde, como de costumbre, el salsódromo estará acompañado de las carrozas que contarán con presentaciones en vivo de Cali Flow Latino, los hermanos Lebrón, entre otros.